Te das cuenta que las personas tienen todos sus, ahí sí que, traumas o heridas de infancia, que eso no te va a permitir avanzar, pero no lo reconocen. También era el típico chavo que a mí me manipulaba muchísimo y me daba la cabeza de que yo sí te soy fiel, yo no te voy a hacer lo que no me gustaría que me hicieras. Entonces son de los típicos que te están diciendo que son fieles. Ah, bueno, gracias, menos mal eso es parte de tu relación. Ya me he dado cuenta que no, que el chavo le gustaba andar con otras chavas. O sea, yo vi un meme que cabal decía, tu novio sale y miras que te subió un seguidor en Instagram, pero es la chava que conoció. Era lo típico, ajá, era lo típico que en casa al día de fin de semana otra chava nueva. Ajá, entonces ya también me empezaban a llegar rumores, ¿verdad? Mira, lo vimos platicando con aquella chava, ¿tú la conoces? ¿Te ha contado? Y yo, no, ¿verdad? Entonces sí, ya miraba también que sus valores no iban mucho a querer respetarme quizá, ¿verdad? Entonces nos metimos precisamente a una academia de baile en lo que yo me graduaba, porque fue en el año en el que yo me iba a graduar para ver qué hacía. Ok. Entonces decidimos hacer estas clases de baile y ahí fue cuando ya me di cuenta que era lo que él quería y parecía que se quería dedicar a bailar y ya no a la U. Se fue para ese camino y ahí fue cuando me di cuenta que andaba con una chica de ahí. Ajá. Ahí está el interés. Ahí está el interés del por qué. Le agarré todo lo bueno. Sí fue una persona como te digo que tú, no sé si es capricho o de verdad llegas a enamorarte, pero sí lo quería, ¿me entiendes? O sea, sí entregaste, sí diste, sí fuiste. Y entonces viene y cuando yo me entero de eso, pues ya te imaginas, ¿verdad? O sea, dar todo y para que te paguen así. Entonces ya es tu ruptura amorosa que te enseña. Claro. Bueno, la cosa es que imagínate enterarte de eso, ¿verdad? Sí. En una etapa en la que tú decís, bueno, pero te lo di todo, ¿qué me faltó? ¿verdad? Y empezás a cuestionarte porque la persona, ese tipo de personas sí te hacen creer es que vos fuiste la de la culpa, vos fuiste el error, vos me descuidaste, vos sos una tóxica, vos sos una celosa. Y entonces te quedas así, ¿será? Te destruí, te destruí. Pero sí hay cosas que ya te cuestionabas vos y que te las recordaba él, ¿verdad? Pero fíjate que uno tiene la madurez de hablar y decirle, mira, vamos a terapia, si querés no en pareja, pero cada quien por su lado para que veamos quién está en el error y qué podemos mejorar. ¿Crees que lo aceptan? Sí, nada. ¿Lo aceptan? No, no aceptan. No sé si no creen en la psicología o no sé, pero yo sí soy muy fan de eso. Sí, en la psicología tampoco tienes que creer, pues, o sea, funciona o no funciona. Funciona o no funciona, pero siento que es un camino profesional que te puede guiar porque realmente ahí no sabes como ser humano cómo dominar tus emociones o tus pensamientos. Entonces yo sí soy creyente de que al menos es una parte profesional que te puede guiar. Sí, por supuesto. Es verdad. No, no es hacerla de menos ni que crea al 100%, pero es una herramienta. Entonces no, no nos ceden, no nos ceden durante la relación. Es que las personas manipuladoras de por sí creen que no se equivocan, ¿verdad? Creen que no se equivocan. Ese es el pedo. Y es así, ¿por qué vas a aceptar un error si eso va a representar que vos demostres algún tipo de debilidad, algún tipo de, no sé, como que creen que eso los va a hacer menos valiosos? Creen que no se equivocan.